Solo vine porque están mis amigos La verdad estamos muy de lo mío No me interesa besar un extraño Le sostengo el pelo a una niña en el baño A quien engaño, no es tan divertido A quien le creo entre todo este ruido No es todo el tiempo, tal vez solo a veces Me siento más sola, rodeada de gente Y dije que tenía amigos Pero solo en dos confío Y cada vez más al resto los siento como conocidos Y en seis meses todos se mudan de estado Pa' estudiar negocios, ser abogados Me parece absurdo todo mi futuro Depende de un diploma universitario Dicen que estos son los mejores años Sobrio, honesta y un poco arbitraria Perfeccionista desde primaria A veces pienso mucho en el futuro Solo quiero mirar hacia atrás con orgullo Y no quiero enfrentar la realidad Que el amor no sea como en película No sé qué momento será pero asusta Dejar de ser niña para ser adulta Y dije que la adolescencia No la entiendo ni me divierto Pero a veces quisiera que todo me importara menos Y a los 17 es raro pensar En que tantas personas se vuelvan extraños Nunca lo he dicho, nunca lo he dicho Pero no imagino la vida después de cumplir 24 Dicen que estos son Los mejores años Dicen que 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 son Los mejores años Gracias.